¡Porque sin payaso! ¡Porque sin payaso! ¡Porque sin payaso! Y por último, una leyenda de la lucha libre, una leyenda del wrestling, pionero de las luchas extremas en Arena Coliseo. Recordado desde las épocas de la Encomio, el luchador más aguerrido, el luchador más salvaje del territorio mexicano, el único, el auténtico, el original, la huesuda mayor de México, el hombre que llena a los gallineros, el luchador más aguerrido. ¡Están mejores aguerridos! ¡Están mejores aguerridos! ¡Están mejores aguerridos! ¡Bien! 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 ¡Arrancamos Hugo! ¡Arrancamos con todo! ¡Pagano! La revancha que habíamos visto en la Liga Elite, la lucha que ahora acaba de conquistar las redes sociales, lucha extrema, Pagano al tope, ¡mortal! Primero aventó el tope, volvió a subir, ¿quién dijo que estaba lesionado? ¿Quién dijo que Pagano estaba lastimado? Si lo acabamos de ver en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¡qué batalla! ¡qué pelea! Porque a lo mejor no es lucha, pelea extrema, lucha callejera, como la quieras llamar Hugo. Así es y parece ser que L.A. Park se acaba de lesionar de nuevo a cuenta de la rodilla y bueno, esto pintaba para hacer eso, ¿no? Una lucha completamente extrema, fuera, fuera de toda regla y Pagano llega con todo sobre L.A. Park. L.A. Park bastante lastimado, pero bueno, es un grande de la lucha libre y le va a responder. Oye, es que L.A. Park es el hombre a vencer, ¿estás de acuerdo? Hoy en día la lucha libre mexicana, Rush tiene pique con L.A. Park, Pagano tiene pique con L.A. Park. O sea, el señor es un maestro, caray, por eso. Y ayer estaba en Estados Unidos con Damián y con psicosis, o sea, el señor no para, tiene luchas todos los días de la semana, ¿no? Mis respetos, no hay una mejor forma de explicarlo ni de decirlo que mis respetos, ¿eh? Totalmente, en toda la extensión de la palabra, tal cual. La verdad, para mí, una leyenda de la lucha libre y Pagano, una persona que lo ha dicho, ¿no? Lo respeta al 100, arriba de un ring, pero ve cómo se tratan, o sea, la verdad es impresionante la forma y la manera que se están tratando. Ya subieron tachuelas, ya traen palillos, ya traen artefactos, ya traen, ya hay una escalera arriba del ring. El referee está de más, no sabe ni qué hacer, ni qué contar, ni cómo hacerle una lucha que la gente la estaba pidiendo en Monterrey. Dicen que aquí en la arena Coliseo es muy difícil que se den luchas extremas, ¿no? No, güey, sí. O sea, pero extremas como tal, ya tenía rato. Y hoy Pagano está transformando la arena Coliseo de Monterrey, ¿eh? Increíble, la gente con un público dividido. Hugo, tú lo has dicho bien, la gente se le entrega a la park, es la casa de la park. Pero querían ver a Pagano. Y la gente, y se le entregaron a Pagano, Black Taurus es el primero que baja del cuadrilátero. Pagano fue el primero en utilizar artefactos. Quebró una madera, va corriendo, con todo Pagano, antebrasazo. Veo unas pinzas de carne asada, unas pinzas de cocina. Ya por ahí vi unas escaleras, vi unas sillas. Y veo palillos como los de Masada, hacia la frente. Pagano. Hay tachuela, ¿verdad? Va corriendo Pagano, contra Black Taurus. Se queda. Segunda, tercera, DDT de Pagano. Esto es lo de Pagano. ¿Sabes qué? Yo platicaba recientemente en un programa, por una transmisión y me acuerdo, de las generaciones extremas, Damián 666, Nietzsche el Millonario, Halloween, fueron pioneros, Conan el Bárbaro en Tijuana, luchas con Mr. Pogo que tenía Damián, con Onita, que tenía con Pogo the Clown, Jason the Terrible, Letterface, que tenía con Matsunaga, en Big Japan, en FMW, en Japón. Después viene una generación de Crazy Boy, viene la generación de Joe Leader, en XPW estaba Supreme, Angel, estaban otros, Sabu, RBD, Sadman, bastantes. Posteriormente viene otra generación, con Violento Jack, con Cíclope, Miedo Extremo, con Aeroboy. Y en esta generación última, estaba Pagano, pero Pagano y Violento Jack, se han convertido en la cara extrema, de la lucha libre mexicana, en Freedom, donde está Violento Jack, donde hay Cíclope Miedo Extremo. Así es, y a pesar de que es un estilo de lucha, que a mí, en lo particular, no me agarrara tanto, veo las luchas que ofrecen, y la verdad es impresionante, impresionante lo que hacen arriba de un ring. Es de valientes hacer lo que hacen estas personas, es una lucha bastante recia, y hablabas de generaciones, y generaciones, y generaciones, y él le apare, están todas las generaciones, ¿no? Tiene bastante tiempo haciendo lo mismo, y el señor, ahí lo tienes en el ring. Ahí está en el ring, va corriendo sobre Taurus. Lazo al cuello de Pagano, no consigue nada, lo empuja Taurus, antebrazazo, qué velocidad de Taurus, patada al rostro, increíble lo que hace Taurus, viene corriendo a la par, lo azota, le dio un giro total, lo azotó, la pierna izquierda, lo estira, toque de espaldas, una, dos palmadas solamente, dos palmadas, Black Taurus festeja con la gente, va corriendo Taurus, para buscar el brazo de la par, lo intentaba aventar el juego de cuerdas, no consiguió nada, a la boca del estómago, Black Taurus, la par que en aprietos, recarga sobre las cuerdas, pierrotazo de Taurus, y le dice que se levante, que le dé, y la gente apoya la par, le grita con enjundia, para que se levante, viene uno más de Taurus, lo detiene, cabezazo, que le dan de brazazo, ese cabezazo, me hace recordar las épocas, del torero de cuatro caminos, a gente como Black Terry, así es, y la verdad, o sea, es una lucha, que está bastante dura, la verdad, el referee está metido en la lucha extrema, Black Taurus, fuertísimo también, con los castigos, Pagano, L a par, son gente de bastante tonelaje, que un golpe de ellos, prácticamente destruye a cualquiera, y se están dando, pero con todo, L a par está, lastimadísimo de su rodilla, y de su de arriba derecha, pero bueno, le está cumpliendo a la gente, y la gente está pidiendo lucha extrema, y se la van a dar, no claro, ya subió unos picos, ya viste los picos que subió, eso lo trajeron los aficionados, yo vi cuando un aficionado, llegó con la tabla, y con los, ¡Ahhh! ¡Ahhh! Le clavó los palos, o los picos, no sé qué era, y todavía la estrella, con la madera, y le dice, ¿qué hace? Pagano le grita, con dolor a la rodilla, de Pagano, con una tabla, Hugo, con una tabla, así es, Black Taurus, dando un tratamiento especial, a los dos, tiene ahí, unos, creo que eran unos tenedores, de plástico, que le reventó a la par, en la espalda, y bueno, ya traen tachuelas, van a tirar tachuelas, en el ring, este, traen palillos, traen tablas, este, creo que, pinta, pinta mal esto, ¿eh? Le van a aventar, sobre las tachuelas, Black Taurus, acaba de tomar a la park, lo lleva al esquinero, dice que se acabó, la park, lo van a aventar, a las tachuelas, a las tachuelas, a las tachuelas, avantaron a Taurus, y la gente, se agarra del rostro, Hugo, con cara de sufrimiento, así es, son luchas, bastante, bastante dolorosas, para la gente también, porque, sufren con lo que sufren, sus favoritos, ¿no? Taurus, que ha entrado, de una manera tremenda, ¿no? castigando a Elia Park, castigando a Pagano, pero bueno, Elia Park pide, a Pagano, y Pagano está en la esquina, por ahí tomó unos palillos, pero bueno, es la lucha, es un pique, que da mucho de qué hablar, Pagano, Elia Park, está dando mucho de qué hablar, conecta, raquetazo, pierrotazo, de derecha, con la combinación, del 1-2, palillos, palillos, y quiere clavárselos, en la frente de la park, no se deja, golpea, no, se los va a clavar a Pagano, se los va a clavar a Pagano, se los va a clavar a Pagano, se los clavó a Pagano, se los clavó, madre mía, se los clavó a Pagano, en la frente, me acuerdo, cuando Masada, Damián, le hicieron eso aquí, a Garza Junior, así es, un Garza Junior, que jamás, le agradaba, ese tipo de luchas, no, y bueno, la gente, está feliz, con lo que está viendo, porque es una lucha, completamente, como lo prometió, la afición, con artefactos, que ha traído la afición, con la empresa, cumpliendo, a carta cabal, ahí están las escaleras, está la lucha extrema, y bueno, vean lo que está haciendo con Pagano, que dolor, que dolor Hugo, esos palillos en la frente, o sea, se les salieron, y se los volvió a clavar, y lo martillaba, lo martillaba con la mano, no, 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 las tachuelas siguen tiradas, Pagano, sigue con la mano, con las cosas esas, y ahora va Black Taurus, sobró todo de palillos, va corriendo Taurus, se los clavó, se quedaron en la palma, pues, ¿qué te puedo decir? la verdad, es una lucha, bastante dolorosa, de parte de los tres personajes, Pagano sigue clavado, con esos picos en la frente, y bueno, viene el conteo del referee, dos latidos solamente, y bueno, al referee lo veo muy tranquilo, deberán de darle también algunos, algunos, algunos toquecitos, ¿no? y la gente pide lucha extrema, la par con una, con unos picos clavados ahí en la mano también, de parte de Black Taurus, Pagano que ya toma la escalera, y bueno, vamos a ver, ay, 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 viene el castigo sobre L.A. Park, un escalera sobre L.A. Park, Black Taurus mejor corre, hacia afuera del ring, Pagano buscando, ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa utilizar? sobre las tachuelas también que están ahí en el ring, y bueno, Pagano ya le va a poner encima la escalera a L.A. Park, sobre la rodilla lastimada, vean eso señores, o sea, vean lo que están haciendo, están lastimados amando poder, tanto L.A. Park como Pagano, y vean lo que hacen, vean ese castigo tremendo señores de Pagano, sobre L.A. Park, le van a hacer el conteo, viene Black Taurus para salvar a L.A. Park. Va corriendo, va corriendo el tiempo, la gente grita lucha extrema, la gente grita lucha extrema, la gente prendidísima, cumpliendo, tú lo has dicho, cumpliendo con lo prometido, ya vimos palillos, ya vimos tachuelas, ya vimos madera, y ahora estamos viendo, esta escalera, la gente se pone de pie, Black Taurus, da la espalda a Pagano, wey, se quitó Black Taurus, se quitó, doblaron la escalera completamente, doblaron la escalera completamente, que bárbaro, que autocastigo de Pagano, una escalera super peligrosa, con esos, ya rota, prácticamente hecha pedazos, con pedazos ahí de metal, la verdad, al que va a estampar ahí adentro, está cabrón, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, lo has dicho, no hay una mejor forma de escribirlo que esa, tú lo has mencionado, va corriendo L.A. Park, se levantaba, Black Taurus, tratando de retroceder, en los últimos momentos, la taclera sobre la escalera, y qué peligroso, porque es metal, y donde una de esas cosas se levantara, qué peligroso, yo batallando por cambiar un foco en mi casa, subiéndome a la silla, no, esta lucha está tremenda, ahí se han castigado con todo, Pagano tronó esa, un golpe durísimo de Pagano, afuera del cuadrilátero, L.A. Park en la segunda línea, y bueno, vean eso, L.A. Park, dándole con todo, Taurus, tres señores, se acaba la lucha señores, se acabó, se acabó, se acabó, el ganador de esta lucha, L.A. Park, 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 mis respetos para estos señores, que dieron lo mejor, lo mejor de sí, destrozaron todo a su paso, y bueno, la gente creo, que queda contenta, teníamos rato sin ver, a la gente contenta, en el final de una lucha, en Arena Coliseo de Monterrey, había luchas, que la gente salía triste, hoy creo que vieron, la entrega total, de estos tres luchadores. deja tú la entrega total, de ellos tres, desde la lucha inicial Hugo, con el talento joven, con la sangre nueva, la segunda lucha, con un triangular también, sangre joven, se van adoloridos todos, la gente se va gritando, pagano, 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 super lucha, que nos acaban de regalar, señores, gracias, por habernos acompañado, en Pro Wrestling México, próximo evento, 22 de septiembre Hugo, para que la gente, apunte la fecha, así es señores, los esperamos, el próximo 22 de septiembre, aquí en Monterrey, con Pro Wrestling México, y bueno, recordarles también, que el 11 de agosto, un evento, de caos lucha libre, que se llama, Dinastías, y bueno, estamos viendo, lo mejor de la lucha libre, aquí en Monterrey, y el 4 de agosto, Nación Lucha Libre, llega a Monterrey, con evento grabado, para la televisión, Hugo, muchísimas gracias, por estar siempre en Monterrey, nos vemos, hasta la próxima.